¡Muchas gracias! ¿Qué prueba de que estamos vivos? ¿Cómo podrías tú demostrarle a la gente que estamos en vivo? O sea, que esto que está ocurriendo ahorita, está ocurriendo en este momento. Bueno, imagínate, aquí estamos hablando. Fíjate que 3.08 con 51 segundos, ahí tienes la prueba. Me la entregó pincho en las manos. ¿Pero qué dices hoy? Pero fíjate, Enrique, además hay algo que tú no sabes. Ayer tuvimos invitado al doctor Antonio Herrera Bayant, a raíz del brote monárquico que tú tuviste la semana anterior. Sí. Y él es el presidente del Instituto Venezolano de Genealogía y dijo que eso no tenía, que es decir, que la genealogía era un tema de historia familiar, que no tenía nada que ver con la aristocracia. Se salvó que yo no estaba. Yo no iba a permitir eso que cualquier, mira, mediano, mínimo, ataque a la nobleza, yo brinco. Claro. No puedo menos que eso. Mira, Rafael, te pregunté, como siempre, es mi costumbre desde que estoy con Rafael en este programa, eso es un tema por donde va la cosa. ¿Cómo arrancamos el programa de hoy? Sí, yo te hablé de un artículo que me interesó mucho de Manuel Bousoño, un psiquiatra español, que el artículo se titula Ejercicio y Memoria, y está basado en lo que dijo Eric Kandel, que fue premio Nobel en el año 2000 por sus trabajos sobre los mecanismos neurofisiológicos de la memoria. ¿Cómo se va perdiendo la memoria a medida que avanza la edad? ¿Y qué se puede hacer contra ese deterioro de la memoria? Él dice que lo esencial es la osteocalcina, que activa una secuencia de acontecimientos a nivel cerebral que aumenta la expresión del BDNF, un factor neurotrófico que provoca la generación. No vamos a entrar en un tema tan complicado, pero lo que es es que la osteocalcina permite recuperar la pérdida de memoria relacionada con la edad. ¿Cómo se produce osteocalcina? Espera un momento, Rafael, porque qué bueno que estás con una persona como yo, de escasos recursos cerebrales, porque así mucha gente, que es como yo, que no entiende de buenas a primeras. Esa palabra, esa palabra. Osteocalcina. Ajá. Eso es algo que se produce en los huesos, que es indispensable para el buen funcionamiento de la memoria. Pero, ¿cómo se relacionan los huesos con la memoria? Porque es una sustancia que se produce en los huesos cuando los huesos se activan. Y por eso es que la conclusión que él tiene, Eric Kandel, es que no existe un tratamiento contra el Alzheimer o contra la pérdida de la memoria. Pero sí se sabe algo. Se sabe que hay que caminar. Porque al caminar se produce la osteocalcina. Qué interesante, porque la risa produce endorfinas. Que siempre es buenísima, ¿no? Y no se puede, uno no puede comprar endorfinas, no te la puedes inocular. Tampoco. Sino, tiene que producir el cuerpo. Sí. En el caso de esa sustancia que yo... Osteocalcina. No la recordaré nunca. También la produce el ser humano. No hay manera de... No, la produce el ser humano cuando hace ejercicio. Y entonces a las personas mayores... O sea que los flojos... ¿Los flojos? Tienen problemas. Ay, qué interesante. Sí, tienen problemas. Ahora mira, el Alzheimer. ¿El Alzheimer le da a todos los seres humanos o solamente...? No, no le da a todos los seres humanos, no. Incluso lo que yo he leído es que en los últimos años se presenta más porque los seres humanos vivimos más. Antes no se presentaba tanto porque la gente tenía una expectativa de vida de 55, 60 años y no había tiempo que se presentara. Pero ahora hay países donde la expectativa de vida son 84 años. Hace poco leí que en Japón habían 50.000 personas mayores de 100 años. O sea... Esa es la gente... Niña, esa gente que hay que entrevistar. Sí. Y sobre todo nosotros hablamos un japonés extraordinario. Yo me asombro con el japonés tuyo. Yo sé... ¿Puedes decirnos algo, Enrique? Tomodashi. Ah, sí. Que es amigo. Ah, guau. Tomodashi. Y arigato. Que es gracia, ¿no? Que es gracia. ¿Tú crees que nosotros podemos ir a Japón con Tomodashi y arigato? Y ya con eso nos movemos allá. Le damos a Tokio con dos palabras. Sí. El señor arigato. Así es. Y el señor tomodashi. Gracias. Se nos van a abrir todas las puertas de Japón. El inglés. Sí. Yo les recomiendo a los jóvenes que estudien inglés. Porque el inglés, primero que es más fácil, es uno de los idiomas más fáciles de aprender. Yo no sé si el castellano también, porque yo hablo castellano ya de... Sí. De cuna. Pero el inglés es fácil. Sí. Y si tú hablas inglés, en cualquier parte del mundo hablan inglés. Sí. Pero fíjate que el día que hicimos el programa con Luis Carlos Díaz sobre el metaverso, yo seguí estudiando el tema y resultó que ya está listo, desde el punto de vista tecnológico, un collar que tú te pones, ¿no? Como un aparatico aquí en el pecho, ¿no? Un collar de bolas criollas. Un collar tecnológico, vamos a llamarlo. Se es más pesado que un collar de bolas criollas. Sí, 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 claro. Entonces, tú te vas de viaje a Japón con tu collar con el aparatico brindado aquí en el pecho. Y entonces, tú hablas en español. No puede ser. Y el aparatico lo expresa en japonés. ¿Cómo te parece, Enrique? Me parece una maravilla. Y ahora, claro, el japonés te va a responder en japonés. Y ahí, ajá. Ajá. Si él no tiene un aparatico, él debería tener un aparatico que él hable en japonés y nosotros lo escuchamos en español. Así sí podemos ir a Japón. Bueno, también. Incluso pudiéramos montar un show en Japón. Sí. Y sabes que, Rafael, uno entonces a la hora de comprar el aparatico, compras dos. Entonces, compras dos, los tienes de repuesto y ves una persona, una muchacha. Y le das tu aparatico. Tú le dices así. A una ucraniana, por ejemplo. A una ucraniana, la llevan, te voy a decir. No, sí, yo sé. Cuidado, Putin. Oíste, Putin. Putin está... No, se está metiendo con las ucranianas. Eso no está bien. Te lo juro que esa situación me tiene nervioso. Que un país así, ¡eh, lo que no te da cosas! Esa, esa situación. Bueno, de hecho, vamos a hablar hoy de potencia y ese tipo de cosas. De Barabucón, ¿no? Sí. En el siglo XXI. Pero, bueno, hablando del aparatico, que es una cosa más... Uno se compra dos aparaticos, ves una mujer en Japón, sabes que es japonesa porque estás en Japón. Y entonces, por tu aparatico, tú hablas por tu aparatico y le dices, hola, buenas tardes, estoy en Japón. Necesito conocer personas. Y el tipo se te queda viendo. Este tipo está loco. Entonces, le dice, tengo este aparatico, no te vayas a asustar. Porque el aparatico asusta. Son aparatico asustan. Es como un collar. Exactamente. Tú vas a poner este collar para entender lo que tú estás diciendo. Te vas a decir, yo estoy... ¿Qué dijiste? Yo estoy en la seta. Que quiere decir, ponme el collar, pero solamente el collar. No te pongas así psicodélico. O sea, yo te acepto que me pongas el collar, pero cuidadito porque hay mucho loco. Hay mucho loco. Uy, cómo hay loco. Conradio, pana, esta tarde, la cantidad de locos que yo vi esta tarde. ¿Ah, sí? No, tú no te diste cuenta porque estabas trabajando con las muchachas y estudiando el programa. Pero yo que estaba por el estacionamiento, mucho loco. Pero tú te imaginas loco como aparatico. Que empiecen a hablar como en otras lenguas. Eso va a ser un enredo importante con el metaverso. Bueno, mira, Rafael, ¿está en todos los idiomas el aparato? En todos los idiomas. Tú puedes llegar a cualquier lugar del mundo hablando español y te entienden. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Es una noticia o es una especulación? No, eso es verdad. Los invito a que lo busquen. Métanse, googleenlo. Aparatico que habla. Aparatico que habla, que es uno de los avances de todo esto. ¿Dónde decían, seguramente decían, ¿cuándo lo habrán fabricado? Oye, eso sí, no lo sé. ¿Cuál es el, dónde se hizo el prototipo? Estoy en mi modo femenino. O sea, que las mujeres preguntan cosas que uno no puede responder. Sí. ¿Verdad? Las mujeres preguntan unas cosas. Tú hablas con una muchacha y dices, ayer me encontré con Carlos Oteiza. Así. Y me regaló su última película que se llama Rómulo Resiste. Entonces te dice, siempre una mujer te va a preguntar, ¿la tienes en DVD o en pendrive? Eh, bueno. La tengo en DVD, pero. Entonces te va a decir, ¿la tienes en DVD? Y ese DVD, ¿cómo es que los tipos de DVD que hay? Camila tiene un DVD, esos más viejos. Ya nadie tiene DVD, Camila. Otra gente es puro pendrive. Es así, es así. ¿Quién tiene DVD? Mira. Yo no trato gente que tenga, dime. ¿Tú no tratas a gente que tiene DVD? No. Ok. Hay otro nivel de pendrive. Mínime pendrive. Pero bueno. Créditos. Eso es un tema, se llama este programa. Vamos a estar hoy, viernes psicodélico, viernes agrícola, como se dice. Ya explicaremos esos términos. Hasta las 5 de la tarde. En la producción general, Federica Pimentel-Claut. En la asistencia de producción, Camila Álvarez Fernández. En el control técnico, Adolfo Pincho Jerez. Órale. En el departamento web, el equipo de www.mundowr.com. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, arroba Enrique Lafo y... Y arroba... Fíjate cómo dice arroba, que es muy bonito, ¿no? Y arroba Rafael Arraiz. Se te atragantó la seta. Me pegué con el micrófono en la nariz. No te he hecho cuenta, pero me ayudóísimo. Para escucharnos, pueden ingresar en nuestra página web www.mundowr.com y seguirnos en Twitter e Instagram, arroba Circuito Onda. ¡Gracias! 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 Fue una buena conversación Pero falta algo en mi corazón Esta noche fue una distracción Porque pienso solamente en tú y yo Tengo que decirte pa' que se acabe el silencio Lo que siento Sobrevivir Yo no lo puedo hacer Sin ti Quédate aquí Podemos funcionar Así, así, así Nos ponemos una desvelada Latigando hasta la mañana Todas las semanas en mi cama Que nunca nos despierten Tienes algo diferente Me gusta cómo se siente Tenerte en mi mente Tengo que decirte pa' que se acabe el silencio Lo que siento Lo que siento Sobrevivir Yo no lo puedo hacer Sin ti Quédate aquí Quédate aquí Podemos funcionar Así, así Así, así Así, así Así, así Sobrevivir Yo no lo puedo hacer Sin ti Sin ti Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Podemos funcionar Así, así Quédate aquí 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 Gracias por ver el video 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 Yo no sé si eso es hoy en día así Not really Not really Que hoy en día eso no se hace creo Es muy difícil porque ¿Cuántas películas Claro A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde? ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete 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 Esta composición... Bonita Que notas la música ¿No? Sí La música te permite... Una canción te puede producir tristeza y alegría игры ¿no? A la vez Te puedes dar un buen recuerdo Hay una palabra antes de hablar con Luigi en tres detalles de Mary Poppins hay una palabra que se llama saudash, claro que yo nunca he podido, ahora que estamos hablando de traducir esas cosas, ¿cuál sería la traducción? lo más cercano es melancolía, pero no es pero es lo que más se le acerca Luigi, ¿estás escuchando? sí, cómo no, estoy escuchando porque estoy escuchando, si no sé en qué estado será de melancolía porque esa canción que ustedes seleccionaron como cortina es tan hermosa, que es la canción de cuna que ella le canta a los niños en la película es una película realmente extraordinaria yo invito desde ya a los que estén escuchando este segmento de cine en vuestro programa que revisen Mary Poppins Mary Poppins es probablemente la película más bella de Disney y si no es la más bella merece estar entre las tres primeras las cuatro primeras películas es decir, es una película realmente conmovedora es una película que uno piensa que es sobre Mary Poppins porque además se llama Mary Poppins pero Mary Poppins en realidad es el factor que llega a esta casa la presencia que llega a esta casa para que una familia se reencuentre emocional y afectivamente y tiene una cantidad de temas es decir, la cantidad de temas que toca Mary Poppins el amor de los padres por los hijos lo importante que es la relación de los padres con los hijos la comprensión que los hijos y la atención que los hijos esperan de los padres la importancia del ahorro pero no convertir la vida o no hacer girar la vida en torno al dinero el comentario sarcástico humorístico que hace sobre el colonialismo inglés sí fíjate esta película sobre la figura sobre la figura paterna es decir la gran secuencia en la que el padre camina hasta el banco él solo y él lo que pasa es que claro está en el punto justo de humor y de ternura pero es humillado por las autoridades del banco la vendedora de maíz para las palomas como tema de la compasión por el otro ayudar al otro siempre mirar al prójimo al que tienes al lado es decir esta es una película que realmente bueno yo ya no puedo verla sin llorar ahora mira oigan esto cuando yo volví a Mary Poppins ya déjame terminar yo sé que estoy intenso pero bueno es así es así cuando yo volví a ver esta película años después yo ya no puedo verla sin llorar es demasiado mira Luis dale Enrique era lo siguiente 20 años tardó Walt Disney en convencer a la para conseguir los derechos imagínate una película una película que después fue candidata de 13 y ganó 5 de 13 Oscar ganó 5 ¿por qué tardó tanto en darle los derechos a una película que iba a ser tan exitosa por Disney por detrás ¿qué pasó? bueno se hizo hace unos años una película muy interesante porque descubre ese caso con Emma Thompson y Tom Hanks Emma Thompson en el papel de la escritora y Tom Hanks como Walt Disney y claro lo que pasaba con la autora es el temor de que el personaje que era un personaje muy importante para ella porque además estaba ligado a su infancia a la imagen de su padre que quedara demasiado desvirtuado porque además ella pensaba que iba a hacer una película en dibujos animados entonces ella tenía una cantidad de temores y de dudas de vender su hijo porque la obra de arte para un artista es su hijo y entonces claro ella a pesar de sus difíciles situaciones económicas no se animaba a darle los derechos a Disney y Disney que le había prometido a sus hijas hacer esta película pues tuvo bueno imagínate esperó 20 años hasta que le dieron los derechos hasta que por fin logró convencerla hasta que por fin logró convencerla y además es bellísimo porque ella viajó a Los Ángeles para cuando ya cuando 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 lograron convencer para firmar los derechos y las sesiones de trabajo con ella todavía sin los derechos firmados quedaron grabadas para la posteridad porque ella pidió que se grabaran hay una película sobre eso si lo acabo lo acabo de decir con Emma Thompson exacto claro la recuerdo incluso reciente relativamente reciente esa película esa película puede tener tres años más o menos ahora fíjate Luigi hay un tema también interesante la familia y el padre es una familia bastante cuadriculada es una familia de librito aburrida se rigen los niños por el principio de obediencia hay una autoridad paterna ahí a mi juicio extrema y todo esto viene a desordenarse gracias a la magia claro es ella la que de esa cartera empieza a sacar cosas que no estaban en otra parte ella llega a la casa volando en un paraguas es el mundo de la imaginación el mundo de lo que no puede ocurrir que viene a darle vida a un mundo muerto y rígido que es el que tiene el que tiene esta familia ellos llevan una vida agendada a las 6 se hace tal cosa a las 6 y media se cena a las 7 se va a la cama por decir claro lo que ella trae es la poesía ella trae la alegría y trae la comunicación y ella trae lo imposible trae también lo imposible ahora otra cosa Luigi Julie Andrews con esta Julie Andrews con esta película y con la novicia rebelde pues después no pudo salir de esos papeles o si bueno claro es que quedó marcada de por vida porque imagínate tú hacer esos dos personajes en esas dos películas que son están consideradas en las películas ya en el género digamos familiar para ponerle una etiqueta antipática de las más de las más existosas que se han hecho en la historia del cine y le han tocado precisamente esos dos papeles a ella que curiosamente tiene que ver con figuras por supuesto femeninas que llegan a una casa donde hay demasiado orden ella viene a traer otra cosa porque es lo mismo querido Rafael que la novicia rebelde es exactamente lo mismo exactamente lo mismo Julie Andrews ganó con Mary Poppins en el Oscar igual lo ganó con como se llama la novicia rebelde la novicia rebelde oye no me acuerdo ahora si ella ganó con la novicia rebelde yo creo que no pero me puedo estar equivocando y no me da pena decirlo al aire no no hay problema aquí no da pena nada con nosotros cero pena y conmigo menos yo soy me he equivocado hicieron las muchachas hicieron una investigación de cuántas veces me equivoqué yo la semana pasada y fueron treinta y seis veces en cuatro días mira un detalle no sé si es menor o qué pero a mí me parece Julio Andrews que era una mujer muy bonita pero cero atractiva ¿cómo es eso? no tenía ningún atractivo no tenía tumbado ninguno cero es una cosa extraña la que pasaba con ella no sé si bueno esto es un comentario un poco extraño pero la verdad hay personas así hay personas así para poder te tienen que caer a palos o sea así normal no no llega pero si usted se va pero tú crees yo creo que incluso cayéndose a palos Julio Andrews a mí me deja frío sí hay cantantes inclusive que son así que tú los ves que son políticamente que cantan bien todo pero no te no te mueven en cambio hay mujeres como como se llama la musa de Giuseppe Tornatore sí Mónica Bellucci sí bueno pero es que estás ya entrando en otro en otro nivel es que te fuiste al otro extremo hablando de mujeres para si entonces no pero son mujeres las dos tienes toda la razón Luigi tienes la palabra ¿qué te parece a ti lo que yo dije Mónica Bellucci es exagerado o qué pero pero no es por nada de hecho en el mismo ranking a Mónica Bellucci de hecho Luis deberíamos hacer son demasiado distintas sí sí es que de pronto Enrique se contagió de aquella cosa que ella decía que era supercalifragilistico espialidoso ¿qué es eso? esa era la palabra mágica ¿verdad? una de las palabras que ella inventa en la película que tiene una canción fabulosa fabulosa en una secuencia maravillosa que vuelve y dice supercalifragilistico espialidoso ¿no es así? muy bien Rafael voy bien ¿no? voy bien va bien vamos a hacer un musical Luigi mira deberíamos deberíamos hacer un programa Luigi un tema así de programa de esas mujeres así por ejemplo Sofía Loren este Mónica Belushi este Kale Johansson este pero eso son todas las antónimas de de Julie Andrews sí es que me pegó lo de Julie Andrews me pegó entonces no quiero irme a la casa con la imagen de Julie Andrews claro no haces bien haces bien es viernes además estos papeles que le dieron a Julie Andrews son papeles que no tienen nada que ver con el eros más bien son papeles casi asexuados totalmente asexuados pero los hace muy bien ah no claro bueno el de la novicia rebelde no tanto porque ella termina casándose por supuesto es decir ese personaje tiene digamos una vida afectiva erótica sentimental pero el papel de Mary Poppins es absolutamente un hada es decir es una explicación un espíritu celeste ¿no? total es un ángel que viene bajando del cielo y no tiene sexo no tiene sexo eso es lo que ella está haciendo yo tenía un amigo yo salía con una muchacha que le decían así espíritu celeste ¿ah sí? sí porque no había manera no había manera tú le decías lo que fuera la llevaba a comer nada era un espíritu celeste wow no sé la que se llamaba así espíritu celeste Rodríguez no era Martínez más bien mira que yo creo que probablemente además que Martínez era Semprún o Montiel mira Luigi vale muchas gracias de nuevo por favor a ustedes un gran abrazo a los dos saludos a todos ahí en la cabina en el estudio nos escucharemos el próximo es que a mí esta cosa de no verlos me pone más vehemente intenso todavía porque es difícil conversar con alguien y no verlos no pero qué gusto tú tienes mucha imaginación así que no hay no no y además tu intensidad la celebramos todos Luigi muchas gracias es agotadora pero bueno que se hace bueno eso es un tema vamos a estar hasta las 5 de la tarde así que oigan esto con mucha atención no os mováis no os mováis no os mováis no os mováis